Hay un punto en donde hay que involucrar desde el inicio a la población, a ustedes como comunicadores y comunicadoras y a toda la población, en decirles exactamente lo que está ocurriendo, lo que se espera que va a ocurrir. A veces la información no es agradable, por ejemplo, que aquí digamos es irremediable que llegue la fase 3 o que hayamos dicho hace muchas semanas garantizamos que va a llegar el COVID a México, lo dijimos, eso no es agradable, no es algo que uno desee, pero lo peor que puede hacerse en enfrentar un problema complejo, un problema retador como una epidemia, es pensar que las cosas no van a ocurrir, ni modo, las cosas que van a ocurrir hay que enfrentarlas como son y la manera de enfrentarlas como son es con la solidaridad de toda la población, de todos los sectores, el sector privado, el sector público, el sector social y esto permite los esfuerzos de una política de Estado. Ayer mismo que aquí se firmó el convenio con el sector privado es precisamente producto de esta convicción del gobierno de colaborar con todos y todas las personas y las organizaciones que pueden ser relevantes. Entonces, hay que decir siempre la verdad, lo hemos dicho de otras maneras, no es solamente una convicción ética o un principio ético, tanto en el ejercicio de la función pública como convicciones personales en términos de la ética, sino es una necesidad técnica el tener la posibilidad de decir la verdad. A veces dice uno buenas noticias, indudablemente las diremos cuando esta epidemia esté ya en su declive y todos celebraremos que esté en declive, pero cuando hay que enfrentarlo hay que decirlo también con la misma realidad.